Siente el cariño, siente el amor, aunque todo te parezca oscuro y sin color. Una nube de dolor, junto a mi cielo azul, cuando menos yo no esperaba. Y que es tu amor, siempre hay camino, siempre hay amor, aunque todo te parezca oscuro y sin color. Una nube de dolor, junto a mi cielo azul, cuando menos yo no esperaba. Nada pegaste tú, regresó mi vida, regresó el amor, y mi pobre corazón se abrió como una flor. Adiós tristeza, no vuelvas más, porque en la vida no queda tiempo para llorar. Adiós tristeza, no va a culpar, para todo el que busca cariño, cariño siempre hay amor. Hoy llego a mi vida, ya yo no volveré a llorar, yo no volveré a llorar. Te doy la despedida, que hoy mi corazón vuelve a cantar. Adiós, adiós tristeza, vengo y mira, no, no, no vuelvas más. Adiós tristeza, vengo y mira, no, 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 no. Siempre hay amor, porque en el que busca cariño, no, 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 no Que para todo el que busca cariño, cariño siempre hay.